En este video, usaremos Desmos para crear un diagrama de dispersión y realizar una regresión exponencial. Se nos pide que hagamos un diagrama de dispersión de la tabla a continuación, luego usemos la regresión para formar una ecuación exponencial que mejor se ajusta a los datos. Escribe la ecuación en la forma, y es igual a veces b elevado a la potencia de x. Redondea y va al valor posicional de cientos. Para el primer paso, necesitamos ingresar los datos en Desmos y hay un par de formas de hacerlo. Para comenzar, vamos a desmos.com y hacemos clic en iniciar gráficos. Podemos ingresar los datos manualmente haciendo clic en el signo más para agregar y luego agregar una tabla, luego ingresar los datos en una tabla vertical. Sin embargo, si tenemos los datos en una hoja de cálculo. Por ejemplo, en Excel, simplemente podemos copiar y pegar una tabla en esta celda, que es mucho más rápida y tiene la ventaja de ajustar automáticamente la ventana para el diagrama de dispersión. Entonces, sigamos adelante y hagamos esto. Cerremos esta tabla haciendo clic en la x, y nuevamente asumiremos que tenemos los datos en una hoja de cálculo. Tiene que estar en una mesa vertical, no en una mesa horizontal. Entonces, seleccionamos los datos, presionamos CTRL más C para copiar, volvemos a Excel, hacemos clic en la primera celda, presionamos CTRL más V. Observe como ahora tenemos la tabla en Desmos, y a la derecha tenemos el diagrama de dispersión y la ventana se ajusta automáticamente. Para reposicionar el gráfico, haga clic en Mantener y arrastre el gráfico. Observe que en la tabla tenemos las variables x1 e y1. Esto es importante. Para realizar la regresión exponencial, debemos usar estas variables. Para realizar una regresión exponencial, presione el signo más para agregar y luego agregue una expresión. Comenzamos ingresando y sub 1 desde el teclado o usando el teclado de Esmos. Usaré el teclado de Esmos para que puedas ver lo que estoy presionando. Para abrir el teclado de Esmos, presione el teclado de Esmos. Para ingresar y sub 1 hacemos clic en y1. Para realizar la regresión no usamos el signo igual, usamos tilde o tilde, lo que significa retroceder. Para acceder a la tilde, presione el botón de la letra. La tilde está aquí en la esquina inferior derecha. Y luego ingresamos a veces b elevado a la potencia de x sub 1. Entonces, presionamos a, b, volvemos a los números presionando el botón numérico. Presione la tecla de exponente y luego x1 para x sub 1, y observe cómo se muestra el modelo de regresión a continuación. Observe que r al cuadrado está muy cerca de 1, lo que significa que tenemos un buen modelo. Recuerde que r al cuadrado es el coeficiente de determinación. Si cerramos el teclado, observe cómo la gráfica del modelo exponencial ya está graficada en la parte superior del diagrama de dispersión. Y podemos ver que tenemos un muy buen ajuste. Le dijeron que redondeara al valor posicional de las centésimas, y por lo tanto ingresaremos y es igual a 832.29 veces 1.68. Elevado a la potencia de x para nuestro modelo. Entonces, volviendo a nuestro trabajo, nuestra ecuación de regresión es y es igual a 832.29. Multiplicado por 1,68 a la potencia de x, y ahora volveremos a la gráfica de nuestro modelo y responderemos las siguientes preguntas. La primera pregunta es predecir el valor de, y al número entero más cercano cuando x es igual a 7. Entonces, volviendo al gráfico, haga clic en más para agregar, y luego agregue otra expresión e ingresemos la ecuación x es igual a 7. Observe cómo esto representa gráficamente una vertical. La línea a través de x es igual a 7, y si podemos encontrar el punto de intersección de esta línea vertical y la gráfica de la ecuación exponencial, podemos determinar el valor aproximado de cuando x es 7. Alejémonos presionando el botón menos y luego haga clic en el punto de intersección. Observe que el par ordenado es 7,31768.185. Lo que significa que cuando x es 7, y es aproximadamente 31768. Ahora quiero señalar, este valor de y está utilizando la ecuación donde a y b tienen lugares decimales adicionales. No es nuestro modelo, tenemos dos decimales. Si utilizamos nuestro modelo, tendríamos más de un error y el valor de, y sería ligeramente diferente y quiero mostrar esto. Avancemos y presionemos el signo más para agregar, y luego agreguemos otra expresión y usando los valores representados para a y b, la predicción para el valor de, y sería 832.29 veces 1.68 elevado a la potencia de 7. Y observe como este valor y aquí. Es diferente del valor y del gráfico, de nuevo porque este valor y está utilizando los valores representados para a, y b y el valor y del gráfico está utilizando. Los valores para a y b se muestran aquí con más decimales. Entonces, utilizaremos el valor y de la gráfica de aproximadamente 31768. Entonces, volviendo a nuestro trabajo, diremos que y es aproximadamente 31768. Luego, predice el valor de x al décimo más cercano, que dará un valor de y de 5.250. Nuevamente, volvamos a nuestro gráfico. Agregaremos otra expresión. Entonces, haga clic en más, seleccione expresión y ahora ingresaremos y es igual a 5250. Observe como esto nos da una línea horizontal. Si determinamos el punto donde la línea horizontal se cruza con la gráfica de la ecuación exponencial, podemos determinar el valor x aproximado que dará un valor a y de 5.250. Entonces, al hacer clic en el punto de intersección aquí, observe como x es aproximadamente 3.54, pero se nos dice que redondeemos al décimo valor posicional. Entonces, diremos que x es aproximadamente 3.5. Y luego para la última pregunta, se nos pide que predijamos el valor de x al décimo más cercano que dará un valor de 51.700. Entonces, volviendo a la gráfica, cambiemos esta ecuación de y es igual a 5250 a y es igual a 51.700. Ahora, observe como no vemos la línea horizontal porque necesitamos ajustar la ventana. Entonces, podemos hacer clic, mantener presionado y arrastrar el gráfico para reposicionarlo o podemos usar los botones más o menos aquí. O si quisiéramos, podríamos ajustar manualmente la ventana haciendo clic en la llave inglesa, y ajustando los ejes x y aquí hacia la parte inferior, pero ahora podemos ver que la línea horizontal y es igual a 51.700. Al hacer clic en el punto de intersección con el gráfico de la ecuación exponencial, podemos ver que x es aproximadamente 7.9, cuando y es igual a 51.700. Espero que hayas encontrado esto útil.